Y ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestras invitadas, que además van a jugar hoy día con nosotros, ¿sá? ¡Mi amiga! ¡Guapísima ella! Estrenando un nuevo tema. ¡Un aplauso para... ¡Ponozorina! ¡Eso! ¡Bienvenida, Ana Karina! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Baja! ¡Qué guapa! ¡Bienvenida! ¡Eso! ¡Ya vamos a hacer el challenge! ¡Ya vamos a hacer el challenge! ¡Baila, Matías! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida por la invitación! Por favor, toma asiento hoy para acompañarte, porque llegó el momento de invitar a pasar aquí al estudio de arriba, mi gente. ¡Sí! ¡Qué guapa que ha venido! ¡La bebe en brillos! ¡Ella brilla ya por sí sola! ¡Qué escondido! ¡Epa! ¡Vamos ahí! ¡Ahí llega la sabrosura! ¡Qué guapa, Kate! ¡Qué guapa, Kate! ¡Qué guapura! ¡Qué guapura! ¡Qué guapura! ¡Qué loo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Súper bien. A pesar de ese frío tan feo, de verdad. Oye, está feo el día a vida, ¿no? Siempre con las energías arriba, con el positivismo, no importa el temblor, nada, vamos arriba siempre. ¡Con todo! ¡Arriba mi gente! Mira, tú vas a hacer equipo con Ana Karina, que ya te está esperando. Anda por ahí, por favor, Kate. Anda tomando posición. Y se van a enfrentar hoy día. Escuchen esto, ¿ah? Se enfrentan a Ana Karina y Kate Candela. A Karina Borrero, pero Karina está sola. A ver, a ver, a ver, a ver. Y Adela no ha venido. ¿Cómo que voy a estar sola? No, no, tranquila. No, tengo refuerzos, ¿ah? Tengo refuerzos, por favor. Y tu refuerzo se llama... ¡Chakirota! ¡No! 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 ¡Arriba mi gente! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto! Igualita Ah, no El baile, el baile, el baile La moneda, la moneda Ahí está la energía Mira, mira las monedas Ah, no, ¿qué tal refuerzo? Ahí está A ver, a ver, a ver Eso ¡Bravo! No Adelante, Shakirota Toma asiento, por favor, al lado de Karina Borrero Un ratito, chico ¿Qué pasó? Chicos Yo no Ah, no Increíble ¿Qué tal movimiento? Por favor, Shakirota A tu posición, Santileme, porque hoy ya estamos viernes de karaoke Y vamos a empezar entonces ¡Coloque! ¡Coloque! ¡Listo! Está bueno La primera en cantar es Ana Karina Además tiene un... ¿Estás lista? ¿Estás lista? Además un tema de un amigo muy querido de los dos del gran Pedrito Salas Berti ¡Vamos con todo, Ana Karina! A ver ¡Ay, qué buena canción! Estaba en un club con mi guitarra ¡Vamos ahí! No había mucha gente y de espaldas andaban conversando ¡Vamos ahí! Pero sentí un amor que me miraba Concho de vino, el pelo, delgada, ojos de caramelo ¡Qué buena! Dicen que el amor es todo un proceso Yo te juro que es mentira Mi alma la muere ese momento ¡Vamos ahí! Perdí la canción Perdí las palabras Perdí la noción El tiempo No fue claro No fue presentimiento ¡Vamos ahí! Y siempre ocurre Pero no es igual Y siempre ocurre Pero no es igual No es igual No estoy enamorando ¡Vamos ahí! ¡Date pedido! Se me para toda la vida Me estoy enamorando Se me para toda la vida ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Me encantó! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Santi, tu veredicto! Bueno, yo... Se nota... ¡Cuidado! Se nota que Lima ha amanecido hoy un poco con frío ¡Qué cosa que vamos a castigar! Tiene frío Pero aún así Para arrancar ¡Me ha gustado! ¡Bien! ¡Bravo! A ver... Karina Borrero Que anda ahí un poquito ronquita Pero vas a hacer un gran sacrificio por nosotros La cosa es divertirse, señora Pero después de Ana Karina ¡Qué vergüenza cantar! Pero es con cariño, señora Aquí la cosa es divertirnos Escúchame, chicas Aquí está Chacirón para ayudar Ah, eso está muy bien Tiene que cantar Pero aparte también tiene que bailar Ah, bueno ¿Yo? ¿Qué bailo, bailo? Yo... ¿Todo bien? ¿Yo voy a llevar micro? ¿O yo me mando nomás? No, te mandas con ese Ah, ya Bueno, señora Listo Vamos, entonces De mis canciones favoritas, ¿ah? A la cuenta de 3, 2, 1 De mis canciones favoritas ¡Vamos! ¡Eso! Para levantar el ánimo A mí me encanta esta canción, señora Vamos a movernos en casita A divertirnos A dejar el chusco de un ladito ¿Usted ya no me conoció? ¿Me he soñado con esta canción? ¡Vamos ahí! El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dice en tus ojos ¡Vamos! Cuando hablas de tu vida Si pierdas que me muero Por tenerte junto a mí ¡Vamos ahí! Ya no puedo guardar este secreto El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentar ¡Vamos! Subrarte al oído Y conquistarte con mis besos Esta noche es el momento Te confieso que por ti Dejé colgado en mi cielo En una nube Mi nombre ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! Mi canción ¡Vamos! ¡Tanque te la canto! El amor es el ritmo de mi corazón Dime si te gusta Dime si te gusta El amor es el ritmo de mi corazón ¡Vamos ahí! ¡Bravo, Rima! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Santi No te preocupes Tú no te preocupes Porque está con Chantirón Me parece muy bien Tu heredicto, Santi Desde acá No seas gripada, amigo No seas bueno conmigo Desde acá aprovechamos Para pedirle perdón A Cristian Jaipen Así es Al grupo 5 A Yanmarco A todos Y a todos Pero aún así Aún así Medio me ha convencido ¡Oh! He movido su corazoncito ¡Bravo! Ahora Es el turno de ¡Key Cantera! Vamos juntos A ver con una Cumbia, creo Ajá Todo listo para ¡Key Cantera! Perdón, me ríos Dale todo ¡Ay, vida mía! ¡Ajá! ¡Muy bien! Vamos a parar No, señor Por favor ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Te armó, te armó! ¿Cómo dice? A ver, quiero escucharlos No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca y me sentí ¡Vamos ahí! Y por esas cosas raras en la vida Sin el beso de tu boca yo le di ¡Vamos ahí! Amor de mis amores Amor mío ¡Qué distinto! Que no puedo conformarte Sin poderte contemplar Ya que te hagas en nada Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si me cansé de quererte No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decirle que un hombre cambió mi suerte Se volará de mí que nadie sepa ni sufrir ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Vamos ahí! De verdad, Kei Candela es un éxito ¿Le gustó la canción de Kei Candela? ¡No, me encantó! A mí no ¡Ay, qué pesado! No sabe nada El señor Santiago no sabe nada No me ha gustado Creo que estaba fuera de tono Creo que no alcanzó la nota Que tenía que alcanzar Ahora entiendo Por qué la eliminé en otro concurso ¡No! No, no Yo creo que eso es así ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Llegó el momento De Shakirota ¡Vamos, Shakirota! Con un peso de carga máxima Estoy triste, ¿no? No te burles porque estoy triste ¿Qué ha pasado? Porque he regalado mi cintura Y nadie me la devuelve ¡No te regaló mi cintura! ¡Ah, eso fue porque la regalaste! Pero ahora se viene una de Paulina Rubio ¡Dale, Shakirota! A la Paulina le tengo que cantar Una canción a Paulina ¡Venga, chicas! ¡Vamos a cantarla toda! Yo voy, yo voy, yo voy Usted me llama, yo voy, me meto ¡Vamos ahí! ¡Te armó, te armó! Tienes una idea falsa del amor ¡Nunca fue ni un contrato, ni una imposición ¡Y aún me te quiero cada vez más! Soy lo que no puedes disuspechar Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que baña mis pies Y aún me conozca en la arena ¡No me convertiré! En el eco de tu luz En un rincón ¡Y aún me convertiré! ¡Sí! ¡Ay! Bueno, Mati, bueno, bueno. Santiago, levántate. No me encontrarás aquí, aunque se rompa mi corazón, yo llegaré a tiendas de esta lección, yo no soy esa mujer, sale de casa y me baile a mis pies, lo mejor de su alma. ¡Claro! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Voy a aprovechar para robar unos minutos. Gracias, Shakirota. ¿Ya pasó el temblor? ¿Cómo va el lanzamiento de nuevo tema, amiga? Shakirota, estás tapando todo. Súper contenta, Chacha. En todas las plataformas, la gente está haciendo el challenge, te invito a que lo hagas también. Es una canción que transmite felicidad, empoderamiento, amor propio, que la gente sea feliz, por favor. Con tantas noticias negativas en el día a día. Oye, pero el Chacha Chá me hizo correr a mí cuando yo era chiquitito. Sí, no, pero en esta canción se sienten mis raíces pop con este toque de Chacha Chá, así es que va para, creo que para todos los públicos. ¡Qué lindo! ¿Y cómo te has sentido regresar a tus raíces pop? Muy bien, y feliz de regresar a Perú también, porque estuve fuera como un año y tres meses. Claro. Claro que extrañaba mucho, pero he venido con un montón de música y más novedades. ¡Qué lindo! ¿Qué, y tú cómo estás? ¿En qué andas? Cuéntale a la gente. Súper bien, contenta. Feliz de que elegiste engañarme. Sigo ocupando los primeros lugares en la radio. Pueden pedirme en su radio favorita, Radio Mar, 106.3 de la FM. Y por supuesto, seguirme, porque ya se viene mucha nueva música. Ahora que estoy a punto de estrenar también, que estoy a punto de cumplir tres años como solista. Se viene un mega concierto este 17 de junio. Así que nada, feliz y contenta por todo el cariño que me brinda la gente. Y nosotros felices de tenerlas a las dos aquí. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Pero es un saludo. Hacemos estar un saludo después de la pausa. A ver, ahí salen con Ana Karina. Pronto dicen... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Todos, todos. ¡Chale! A ver, ¿te seguimos? ¿Te seguimos? ¡Derecha y izquierda! ¡Vamos! ¡Me voy a regalar este cha, cha, cha! ¡Hoy voy a soltarme en frente! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Me salió igualito! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh!